La palabra es la diputada Beatriz Ávila. Muchas gracias, señor Presidente. Lo que hoy estamos debatiendo no es una cuestión partidaria, no es una cuestión política, no es una cuestión ideológica. Estamos debatiendo una cuestión de conciencia, por eso los diputados, los 257 diputados, vamos a votar a conciencia. Estamos discutiendo una cuestión moral, en definitiva estamos discutiendo una cuestión de valores. Yo he escuchado a varios diputados nacionales decir que quienes nos oponemos a la legalización irrestricta del aborto no tenemos propuesta, y están equivocados. Sí tenemos propuesta, y nuestra propuesta es la vida, ni más ni menos, la vida. Yo defiendo la vida desde siempre, señor Presidente, no es desde ahora, yo sostengo que la vida no tiene precio. Yo defiendo los derechos humanos, como se ha manifestado acá muchos diputados, pero defiendo los derechos humanos de todos, no de unos sí y de otros no. Y generalmente me inclino más por los más vulnerables. Yo, señor Presidente, considero que un hijo no es propiedad de la mujer, no es propiedad de la madre, es una vida propia, y por eso no podemos cosificarla, y por eso no podemos descartarla, que es parte de la denigración de nuestra humanidad. Yo, señor Presidente, defiendo la vida desde el momento de la concepción, y estoy convencida que es una bandera irrenunciable de la democracia argentina. Ninguna construcción discursiva puede justificar el sacrificio de una vida indefensa. Y debo decirlo, señor Presidente, me duele ver cómo vamos perdiendo el valor de la vida en la Argentina, me duele de verdad, me duele de corazón, me duele cómo vamos perdiendo el valor de la vida de uno mismo, de los otros, de todos. Por eso, señor Presidente, yo digo que toda vida vale, en la Argentina toda vida vale. Y estamos hablando de aborto, y el aborto es un acto de violencia, es violencia contra la mujer y es violencia contra el niño por nacer. El daño de la práctica del aborto, y en eso coincidimos todos, es irreparable. Es irreparable para la mujer. La vida es un bien supremo. Sin vida no hay personas. Sin vida no hay Estado. No hay sociedad. Sin vida no hay derechos, señor Presidente. Y debo decir que para mí, el aborto, como lo estamos nombrando acá, es un anacronismo. Para mí, señor Presidente, lo que se quiere designar verdaderamente con este nombre es un homicidio en el seno materno. Ese ser, ese bebé que tenemos en la panza cuando estamos embarazadas, es una persona indefensa. Y es distinto a la madre, es distinto al padre, es otro ser, tiene otro ADN, es otro ser y es indefenso. Pero hay algo que me preocupa, señor Presidente, que lo he visto en el primer proyecto y ahora en el dictamen de mayoría de manera casi encubierta. Me refiero al aborto por malformaciones, por deficiencias genéticas, o por cualquier tipo de enfermedad, señor Presidente. Creo y me preocupa mucho que nos está conduciendo al aborto eugenésico. Y esto nos retrotrae como civilización, señor Presidente. Nos estamos asemejando a la brutalidad que tenían los griegos y los romanos primitivos que arrojaban a los niños débiles, a los discapacitados desde los altos de los montes. No hace menos de un siglo, señor Presidente, a los discapacitados se los escondían, se avergonzaban de ellos. Hoy se los quiere eliminar, señor Presidente. Y debo confesar, soy una ferviente del colectivo del síndrome de Down. Como usted, señor Presidente, cada vez que nos cruzamos en los pasillos y vemos a alguno de estos jóvenes, nos alegra, nos alegra la jornada. Son seres llenos de luces. Y no he escuchado a nadie decir acá, cuando habla que en los países del primer mundo bajan la mortalidad y bajan los embarazos no deseados. ¿Qué pasa con los niños? Síndrome de Down. Hay países que ya no existen y en los países del primer mundo cada vez son menos. ¿Por qué no hablamos de eso también, señor Presidente? Y yo me pregunto, ¿ustedes creen de verdad, como se ha dicho acá, que con el aborto no se va a utilizar también como método de control de la natalidad de la Argentina? ¿Ustedes creen de verdad que no va a haber clínicas privadas que van a lucrar con esta ley? Que no dudo que hay muchos diputados que tienen buenas intenciones, no tengo ninguna duda. Pero ¿ustedes creen de verdad que esto no va a suceder en la Argentina si se sanciona esta ley? ¿O acaso qué buscamos en la Argentina, señor Presidente? ¿Traer hijos a la carta? Conmigo no cuenten, conmigo no cuenten para eso. Esta Honorable Cámara tiene una decisión trascendental. Tenemos que definir entre la vida o entre la muerte. No hay términos intermedios en todo esto. Y la muerte por aborto de un ser indefenso, señor Presidente, no es la solución al problema planteado en esta ocasión. No hay excusa que justifique su eliminación. Se han hablado también de soluciones. Y lamento que los diputados que hemos tenido otras propuestas no sean debatidas también en esta sesión. Se ha hablado y lo vuelvo a reiterar, ¿cuáles son las soluciones eficaces? Educación, educación sexual, acompañamiento a la mujer, acompañamiento al niño por nacer, mejorar el sistema de adopción, volver a un programa integral, no solamente en el aspecto sexual. Y creo que también es importante, señor Presidente, hablar acá que tenemos que fortalecer y consolidar los vínculos familiares. La familia es la esencia, la primera esencia de toda sociedad. En mi provincia, en Tucumán, la mayoría de los tucumanos nos hemos puesto de acuerdo en algo. Al niño por nacer, se lo ama, se lo defiende. A la mujer embarazada, se la cuida, se la protege. Y esto ha quedado demostrado en la última movilización que se ha hecho el domingo multitudinaria, inédita, donde los tucumanos salimos a decir que estamos a favor de la vida. Porque en Tucumán toda vida vale. Porque en la Argentina toda vida vale. Porque en el país toda vida vale. Porque en Tucumán no sobra nadie, ni va a sobrar, señor Presidente. Porque en Tucumán, cuna de la independencia, defendemos la vida. Y estoy segura, señor Presidente, y me animo a decir... Diputada, vamos a ir cerrando. Voy cerrando. Que los tucumanos recibiríamos con los brazos abiertos a los niños no deseados, a los niños que se pretenden eliminar. Para ir cerrando, señor Presidente, hace 208 años, un puñado de argentinos valientes, revolucionarios, iniciaron el camino de la independencia argentina, para construir una patria grande. Patria, señor, que el presidente significa paternidad. Patria es el legado de nuestros padres. Patria es el legado de nuestros próceres. Y nosotros tenemos que honrar a esos próceres, señor Presidente. Tenemos que honrar a ese legado. Por eso, señor Presidente, para terminar, yo quiero decir que voto por el derecho a la vida. Voto por el cuidado y la defensa de las dos vidas. Voto porque salvemos a la Argentina las dos vidas siempre. Muchas gracias, señor Presidente. Gracias, señora diputada.